Hola que tal amigos, sean bienvenidos al video de Geeksyland y bueno, iniciamos la pelea cargando golpe fuerte y cuando el rival falle golpes vamos a dejarles a viejones eléctricos después hacemos una destreza para ganar una carga pin y finalmente un combo acabando con golpes débiles eso lo combinamos con el especial número 1 para pausar las desventajas y dejarle una provocación también es muy importante fallar los golpes del superataque del rival para ganar más cargas pin, ok? y ahí lo puedes ver, siempre hay que fallar los golpes del rival y como nos encogemos para poder fallar simplemente manteniendo el golpe fuerte, ok? lo mantienes cargado y va a ser una especie de tigra digamos con el tema del fallo y bueno, siempre hay que tratar de lanzar el especial número 1 para dejar la provocación y también hacer combos acabando con golpe débil para dejar ese envenenamiento mientras más cargas pin tengas el envenenamiento va a durar más ahí lo puedes ver entonces eso nos permitirá de que las desventajas duelen casi toda la pelea, no? y bueno amigos, Casey Land también es inmune al alto voltaje y al envenenamiento y también es inmune a las mejoras o sea que para peleas contra, no sé un mollo es perfecto, ok? y digamos que es como una especie de escorpión porque tiene ahí jóvenes provocación pero en tema de daño no está al nivel de escorpión es casi casi un 30-40% menos de todo el año que tiene escorpión pero aún así es muy buena por las habilidades que tiene igualmente ella sirve también para defensa pero solamente es defensora cuando está duplicada sin dúplica es atacante pura pero si la tienes duplicada te servirá también para defensa porque en sí todo lo que ella hace lo hace sin dúplica, ok? y bueno, ahí puedes ver de que siempre tenemos que renovar las desventajas, no? y como pudiste ver ese especial 1 no me bajó casi nada de vida porque ella también es es un campeón bueno, es una campeona que es muy tanque tiene mucha resistencia física y si te dan un combo de 5 golpes créeme que te bajarán 10% de vida a lo máximo, ok? y bueno contra Sasquatch por ejemplo es una pelea más sencilla de lo normal porque los allijones se van a renovar siempre de que el rival lance un superataque, no? ahí lo puedes ver y como te digo, no? la clave está en ganar las cargas Pint para poder dejar el envenenamiento y que las desventajas nunca expiren porque créeme que se duran muy poquito y si tú no des esto no vas a poder sacarle todo el potencial, no? igualmente los allijones se pueden acumular hasta un máximo de 30 y si Casey Lang está duplicada van a aumentar hasta 35, ok? y para finalizar este video unos datos extras de Casey Lang como por ejemplo si es que tú te quedas sin cargas mientras mantienes el golpe fuerte te vas a aturdir pasivamente tú mismo, ok? así que siempre déjate unas 20-30 cargas pero nunca te quedes en cero y también de que el especial 2 de Casey Lang va a ser completamente crítico cuando lo lanzamos mientras el rival tiene provocación pero en general esto casi nunca lo vas a ocupar porque no del tiempo sinceramente el rival se muere a puro especial 1 y allijones así que igualmente para que lo tengas en cuenta y bueno amigos esto fue el video de Casey Lang si les gustó pueden dejar su like y nos vemos hasta un siguiente video chau chau